bueno no sería la mejor novela de taibo 2 sería la segunda mejor novela y estamos hablando de sombra de la sombra bienvenidos a cultura grimos en esta ocasión vamos a hablar de uno de mis escritores favoritos porque hace unos días escuché en una entrevista que le hicieron a taibo 2 a propósito de las reediciones de la saga completa de velas coran shane sobre cuál era su novela preferida y él respondió que era retornamos como sombras era la que con la que se sentía más a gusto que sentía que era la más lograda sin embargo retornamos como sombras es la secuela de sombra de la sombra de esta novela de la cual voy a hablar ahora muy bien esa novela retornamos como sombras está ambientada en durante la segunda guerra mundial se trata de los nazis en méxico en la selva chapaneca también se entrecruza por ahí ernest hemingway etcétera pero sus personajes por primera vez salen aquí en esta novela sombra de la sombra a propósito el año pasado paco presentó retornamos como sombras en italia en ocasión de la publicación en ese idioma en italiano en aquel país pero vamos a hablar ahora de sombra de la sombra y por qué le recomiendo porque si bien retornamos como sombras es la novela mejor lograda según el propio taibo pues está siendo su novela anterior con los mismos personajes vale la tema vale la pena también leerla y dirigir nuestra atención a ella y vamos a hablar entonces de ella sombra de la sombra es una novela negra es sobre crímenes que suceden en esta historia está ambientada en los años posteriores a el triunfo de álvaro obregón en la revolución mexicana posterior al asesinato de villa y resulta que son cuatro protagonistas muy característicos al estilo de taibo como les gusta como le gusta delinearlos antigubernamentales antiimperialistas populares ingeniosos perspicaces echados para adelante con su problemática con un pasado negro turbulento y que sobreviven el día a día tenemos al poeta fermín valencia tenemos a un chino que no es chino que nació en sonora que es sindicalista que apoya a los obreros en las huelgas tenemos al a un abogado al licenciado verdugo también tenemos a un periodista pioquinto manterola y todos ellos se reúnen en un hotel de la ciudad de méxico a jugar dominó hasta altas horas de la madrugada ahí hay unos diálogos ingeniosos ahí vemos cómo es su postura su posición personal a su forma de pensar ante la situación de la época ante la sociedad las élites dominantes la corrupción del gobierno etcétera pero también van a discutir y planear y se va a llevar a cabo las acciones para lo siguiente uno de nuestros personajes es testigo de cuando un coronel cae de una ventana de un edificio y investiga ese esa muerte también pero otro de los protagonistas también es testigo de cómo le dan un disparo matan a un músico un trombonista a mitad de un concierto y también ven que está relacionados porque hay una mujer ahí en común en esta historia y a partir de ahí se desarrolla la trama pero tenemos ese sabor tan característico de la narrativa de taibo que se da en muchas otras novelas pero aquí venía en vena como se dice y logró cuajar esa narrativa esa secuencia esos personajes y esos diálogos ingeniosos por eso quise hacer este pequeño vídeo para enterar a los seguidores de taibo si ya leyeron hace muchos años esta novelita vale la pena volver a leerla y para los que no la conocen para los que no conocen al autor pero les gusta la novela de suspenso de crimen la novela negra muy a la mexicana con personajes populares antigubernamentales antiimperialistas bueno pues aquí está ese taibo tan característico donde ha logrado unos unas frases que quisiera yo compartirles algunas de ellas porque le dan ese sabor característico por ejemplo de repente sentí que se trataba de algo que no me pertenecía que era propiedad de las noches y de esta mesa caballeros los caballeros tienen caballo habla el chino cierto tomás nosotros no más de infantería esa es una otra frase que quería leerles tomás decidido a que los únicos líos que le gustaban eran en los que se metía por causa del libre albedrío las ideas y el mal humor apresuró el paso cargado con sus bultos para salir de ahí cuando sintió que alguien lo tomaba firmemente del brazo muy bien y por último están estas otras dos la mujer lo miró fijamente sus ojos negros buscaron en el rostro del periodista una señal y llegaron más allá encontraron la grieta de que otra mujer había hecho en ese hombre los vulnerables las vulnerables cicatrices y por último fue ahí cuando me dije si quieres seguir viviendo contigo mismo vas a tener que soportarte desde entonces soy más benévolo con mis miserias más dueños de mis debilidades menos ruin con este hombre que alcanza los 40 años y prosigue viviendo en la pelea con los minutos con las horas gracias suscríbanse al canal compártanlo cultura grimos popular desde la izquierda después hablaremos de otras obras de taibo 2 para darle continuación a sombra de la sombra con la siguiente historia que protagonizar que protagonizaron estos mismos personajes en retornamos como sombras gracias